¡Guau! 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 Impresionante. Sari, estamos viviendo un momento muy emotivo. ¡Platícanos! Mira, el viernes, como a las 12 del día, mi hermana Yael, que viene de Israel, se enteró de que había un avión humanitario que iba a llevar gente a Israel. Así que se movió y la dejaron mandar 25 maletas. Hicimos un comunicado en WhatsApp, solamente interno, en donde decíamos, por favor, el que pueda, ayúdenme a traer ropa en buen estado o nueva. No sabes las respuestas. Trajeron, o sea, desde el momento en que dijimos, creo que no ha parado de sonar el timbre en mi casa, en tres minutos, traen ropa, traen cajas de fábricas, llamas, ropa nueva, ropa usada, con etiquetas, ciudaderas, de verdad algo muy importante. Tienen una cantidad de cosas. Carriolas, juguetes, colchonetas, sábanas, toallas. Bueno, la gente trajo todo lo que pudo. De verdad, fue una unión impresionante. Llegó gente de la tercera edad que no podía ni siquiera caminar y me decían, ¿qué ayudo? Dime dónde entro, a dónde, qué puedo hacer. O sea, están personas de la tercera edad que ya vimos acá, asentadas, porque no pueden estar muy paradas, junto a niños, guardando cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá en esta casa? Porque la gente trajo, pero además la labor no paró ahí. Bueno, es que la gente trajo las cajas y la verdad es que era un montonal de cosas. Y al final decidimos que todos tenían que venir a ayudar. Hicimos otro WhatsApp en donde pedíamos ayuda para que vengan a ayudar a empacar. Y entonces clasificamos la ropa de hombre, de mujer, de niña, nuevo, no nuevo, etc. Para saber qué es lo primero que vamos a mandar. Y conforme vayan saliendo más aviones, poder seguir mandando más ayuda. Porque de 25 cajas, ahorita ya nos dieron chance de 100. Y creo que hay 4. No, no hay una caja ahí. Cajas, postales. Oye, pero nada más, algo muy importante. Ya decimos que había niños, adultos, personas de la tercera edad, jóvenes. Pero no nada más vimos gente de la comunidad. Sí, te quiero decir que hoy llegó gente no judía a decirme cómo ayudó y le decíamos, no, es que es después de Shabbat. Y me decían, ah, es que no soy judío, pero qué es Shabbat. Y yo decía, a las 7 de la noche puedes venir perfecto a ayudar. Entonces realmente se unió no solamente la comunidad judía, hasta gente no judía vino a ayudarnos a empacar, a estar aquí. Y la comunidad hay que todo, hay que todas las comunidades. Algo intercomunitario, religiosos con peluca, gente cero religiosa, gente muy religiosa, de verdad no importó. Te quiero decir, 6 y media de la tarde le dije a mi esposo, ve, ya hay coches afuera, esperando a que sean las 7, tocar mi tienda y decir estoy aquí para ayudar. Oye, es impresionante la voz. Oye, pero además, están haciendo algo por México también. Produciendo todo esto, no todo se va. Todo lo que no se vaya, vamos a donarlo, tanto a instituciones judías como no judías, para ayudar a la gente vulnerable también de México y de otros lugares. Pero creo que es una gran labor también ayudar a nosotros aquí en México. Y yo creo que una parte se está guardando tal vez para todos. Oye, ¿qué te deja esto? ¿Qué te deja? Oye, ¿lo ves? O sea, yo creo que cuando lo pensaste en dos o en unas horas, se juntaron cacas y canas. Yo, de hecho, cuando ya él me habló, le dije, vamos a Walmart y compramos. O sea, pensamos, vamos a comprar nosotros y ya. Pero esta respuesta es algo impresionante. Esta es la unión del pueblo, es querer ayudar a Israel, saber que también fuera de Israel habemos gente que queremos ayudar y que aunque no podamos ir y luchar como ustedes, pues queremos ayudar en lo que podamos y ayudarle a nuestros hermanos que están sufriendo con todo esto que pasó terrible y esta tragedia. Oye, pues te acabo porque esto está de locos, o sea, afortunadamente, movimiento por todos lados. Unos guardan, otros gritan, otros restos. Pero además todo dejándolo para no mandarlo nada más así, que sea problema de allá. Ya va perfectamente organizado. Esquetado, claro. O sea, va todo ya encarcastado a una, marcado para que tenga que hacerlo, ¿no? Así es, así es. Nos está volviendo a todo mundo. Sí, así es. ¡Sacazón! 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 Yo no sé qué soy a él, no sé. Sí, esto y esto de aquí con un nuevo sitio. ¡Ami, trae el Jai! Y ojalá podamos seguir ayudando siempre y que no haya más desgracias como estas nunca más.